El Aruncurpahuas y hospedaje ofrece zona de barbacoa y terraza y está situado en Cabanaconde, en la región de Arequipa, a 16 kilómetros del Cañón del Colca. El establecimiento alberga un restaurante y facilita aparcamiento privado gratuito. Las habitaciones tienen televisión por cable y ordenador. Algunos alojamientos cuentan con zona de estar. También hay algunos con terraza o balcón. Todas las habitaciones disponen de baño privado. La recepción está abierta las 24 horas. Deja tu opinión sobre este establecimiento en la sección de comentarios y suscríbete a nuestro canal para conocer los mejores hoteles del mundo.